Música Problema con la extensión Calle Rengo Multicomp creciendo y llegando a nuevos sectores ¿Qué tal? Muy buenas noches, gracias por acompañarnos en esta edición de Maule y Forma Central Para comenzar, en las primeras noticias A menos de una semana de entregado el proyecto de la extensión del Calle Rengo ya viene con algunos problemas En palabras de los vecinos que tienen este problema, vamos a pasar a escuchar la siguiente nota A una semana de la entrega de la extensión de Calle Rengo en Linares en dirección a la circunvalación de Oriente a Poniente La obra entregada por el exalcalde de Linares, Mario Mesa presentaba avances que carecían de asfalto lo que hace que el camino solo sea de piedra lo cual ha sido un verdadero dolor de cabeza para los vecinos del sector Los Portones, aledaño a la avenida Circunvalación Una molestia constante porque los vehículos pasan a toda velocidad siendo que una calle que no está terminada no tienen respeto de nada, ni siquiera el pare y ustedes pueden ver las camionetas como pasan Esta villa es una villa donde hay muchos niños chicos, salen a jugar al parque los jóvenes sacan sus perritos a pasear yo misma me pongo mi vehículo aquí y las piedras como me llueven para acá entonces yo le quiero decir al alcalde que me diga dónde les voy a mandar yo los daños de mi vehículo entonces la molestia de la tierra constante hay que estar tirando agua porque el polvo no se soporta las mamás y las niñas pueden decir que tienen rinitis, alergia y todo el asunto entonces a todas luces sabemos que este camino no correspondía abrirlo no correspondía porque no es un proyecto terminado entonces no sé en qué cabeza cabe una persona que tenga los cinco sentidos buenos sabe y entiende que este camino no está habilitado para transitar se supone que el camino se debería haber llegado a faltar pero no sé, ahora el joven nos dice que tiene más conocimiento de que no, que parece que el proyecto no venía con asfalto en realidad no tenemos idea no sabemos porque nosotros el alcalde inauguró la calle así y dijo de que en un par de meses más parece al parecer esto se venía el asfalto es lamentable porque en el fondo como decía una vecina de que uno no está en contra del progreso sino de cómo se hacen las cosas porque esto si bien estaba plasmado en el plan regulador del año 2011 se veía venir que existiese esta apertura pero no de esta forma ¿por qué? porque esta forma es pasar a llevar a la comunidad riesgosa y también a los linarenses porque insisto, es una falta de respeto decir de que esto es el mayor progreso dentro de los últimos 20 años en apertura de calle siendo que nosotros como linarenses no nos merecemos algo así polvo, ruidos molestos con el pasar de los vehículos la velocidad excesiva y las piedras que saltan a las casas y a los transeúntes del lugar dejan evidencia los posibles accidentes y actuales problemas de las personas que residen en el sector lo cual les presentan un descontento con la apertura anticipada de un camino que ni siquiera presenta un pavimento básico si las autoridades no tienen la solución al problema los linarenses del sector afectado aportan si, es que la verdad es que el proyecto es bueno pero no está terminada claramente y ha sido una molestia en tanto el polvo, las piedras el ruido constante que eso uno igual se lo banca la verdad porque es un proyecto bueno pero como les dije no está faltado y eso no trae mucho problema pero yo creo que es más el polvo y las piedras sueltas que provocan accidentes el polvo aquí hay niños que son asmáticos de hecho tengo una vecina que mandó hasta los medicamentos de la niña y hay mucho adulto mayor también que está sufriendo por esto mismo ahora el tema de las piedras pasan a mucha velocidad saltan mi casa es la que tiene el portón entonces todos los días se escuchan las piedras como rebotas entonces claro uno dice ah es un portón o no pero ¿qué pasa cuando se supone va gente a pie ahí? o sea está propenso a tener accidentes quedó suelto quedó en alto los autos pasan tan rápido que se van a se van a ronciar entonces de verdad si es un problema porque trabajaron de lunes a lunes nos bancamos la máquina la planadora y todo y todos dijimos ya no importa si es un proyecto bueno pero esto no es un proyecto bueno está a medias por supuesto que sí miren yo por lo menos me siento una de las más afectadas de los vecinos porque mi casa colinda con el antiguo potrero ahora con este callejón porque no es calle porque no cumple con nada de eso si bien quiero dejar en claro que el tema no es que no estemos de acuerdo con el desarrollo de nuestra ciudad al contrario nosotros sabíamos que esto venía que esto ya era un proyecto y que el proyecto se iba a realizar pero siempre pensábamos que iba a ser en las condiciones óptimas para todos el progreso va y está súper bien pero no en desmedro de los habitantes no en desmedro de los vecinos nosotros acá bueno independiente sea una vivienda pública o no nosotros estamos pagando dividiendo saltos para vivir y para que nos den las condiciones necesarias que nosotros podemos tener un ambiente tranquilo ya entonces en eso nos sentimos muy pasados a llevar también a nosotros jamás se nos comentó cómo iba a ser la forma de trayecto y cuáles eran las condiciones simplemente se hizo para nosotros fue un malestar gigante sobre todo por mi lado porque yo no puedo abrir ventanas no puedo tender ropa mis hijas son alérgicas yo estoy con esta voz porque tengo una horrible horrible por este polvo si ustedes se han dado cuenta acá ya todos tenemos el pelo lleno de polvo no se puede respirar acá no respetan la velocidad ni siquiera obviamente no va a haber un lomodoro si no hay pavimento pero encuentro de verdad que esto es una vergüenza es una burla para nosotros y además quiero expresar de que esto no es un favor esto es un derecho de nosotros de vivir bien nosotros tenemos contaminación ambiental y acústica un problema que afecta a la urbanización de la ciudad y deja en alerta a quienes transitan por el camino el llamado a bajar la velocidad y tomar precauciones al conducir y también caminar en otras noticias Multicom sigue creciendo y sigue generando nuevas extensiones la mejor tecnología aplicada a las telecomunicaciones solo la ofrece Multicom Maule en Colbún por eso la empresa líder dentro del mercado sigue creciendo y llegando a nuevos sectores para que cada vez más familias tengan la oportunidad de disfrutar de la grilla más amplia de canales y de la hiperfibra estamos ya pronto y entregamos las nuevas redes al sector Kinamávida en el sector de Santa Rosa también estamos en etapa final para poder entregar la mejor fibra o la hiperfibra de Multicom Maule el compromiso de nuestra empresa es real con toda la comunidad por ello es que los equipos técnicos trabajan árduo para dar respuesta a la demanda de los vecinos que quieren ser parte de la ahora gran familia Multicom Maule ellos están conociendo la empresa en primera instancia estamos en el proceso de mostrar los servicios y mostrar desde el día a uno que los servicios que nosotros ofertamos o lo que decimos que las velocidades que se contratan son las reales y eso lo ha podido apreciar la gente que ya está instalada con nuestro servicio como también la gente que está esperando que las redes ya estén entregadas a los diferentes sectores en este caso ya que Inamavia está entregado Santa Rosa está en etapa final rápidamente serían incorporando otros sectores de la comuna que dadas sus características geográficas concentran el mayor número de su población en sectores apartados del centro urbano nosotros la idea de poder llegar y ayudar a la comunidad sea un ejemplo no es llegar por llegar o sea llegamos llegamos con todo nuestro plan de canales todos nuestros productos está Canal 30 también que es un canal propio un canal local que está para ayudar a la comunidad entonces sectores como Inamavia Vida Panima Vida Rari Santa Rosa Santa Elena San Sebastián que son localidades que están bien insertas en el Maule Sur están sin conectividad y nosotros llegamos a poder solucionar con las mismas tarifas que tenemos en todas nuestras plazas y entregando la mejor calidad de servicio Multicom Maule y TV Cable son empresas líderes en el mercado y con una trayectoria de más de 25 años que respaldan su trabajo Vamos a la primera pausa de la noche y ya volvemos En otras noticias todo listo para disputar los juegos deportivos escolares La delegación maulina que está compuesta de 221 personas entre deportistas técnicos y profesionales del Instituto Nacional del Deporte recibió de mano de las autoridades regionales la implementación deportiva que los distingue como embajadores de la región en la final nacional de los juegos deportivos escolares que se desarrollarán en Santiago entre el 11 y el 21 de octubre Para nosotros los juegos deportivos escolares es un evento muy muy importante es la primera noción que tienen de competencia nuestros deportistas a la más temprana edad entre 13 y 14 años además que parten desde el nivel comunal con sus respectivos colegios y terminan a nivel sudamericano el año pasado el sudamericano de hecho se realizó el sudamericano escolar se realizó en Santiago en las dependencias de la infraestructura que dejó el legado de los juegos panamericanos y parapanamericanos en Santiago 20-23 nuestra delegación la delegación maulina siempre ha sido una delegación que ha tenido grandes éxitos en las finales nacionales incluso con representación en el sudamericano sabemos que esta no va a ser la excepción entonces por eso para nosotros también es muy importante que nuestros deportistas que vienen de los distintos rincones de la región del Maule de comunas muy diversas incluso desde la ruralidad del Maule puedan representar a la región del Maule y que además se sientan acompañados a través del Instituto Nacional del Deporte de la Seremia del Deporte y del Gobierno de Chile estos juegos convocados por el Ministerio del Deporte y también por medio del IND en conjunto con el Ministerio de Educación buscan promover el desarrollo del deporte escolar en etapas comunales provinciales regionales y también en el ámbito nacional yo creo que lo podemos hacer muy bien podemos llegar bastante lejos y tengo esperanza y fe con todo el equipo porque somos un equipo que venimos jugando desde hace mucho tiempo juntos nos conocemos muy bien y porque hace bien como diversión también como para estar bien físicamente y tiene varios factores como que esto de los juegos deportivos escolares se conoce harto bien a nivel nacional y a los niños más pequeños por ejemplo si un equipo gana obviamente le va a traer el ganador y va a decir oh cuál es esa disciplina tal vez le va a poder gustar a los niños más chicos y cosas así en los últimos dos años la participación de los deportistas de la región del Maule en estos juegos deportivos escolares a nivel regional llegó cerca de los 10.000 beneficiarios entre damas y varones en la categoría sub 14 considerando las disciplinas de ajedrez atletismo atletismo adaptado balón mano básquetbol canotaje ciclismo rural ciclismo en mountain bike fútbol futsal judo natación para natación tenis de mesa rugby y voleibol lo más relevante es manifestar el orgullo que uno siente por un conjunto de escolares que en definitiva han superado la etapa comunal la etapa provincial y llegan a la etapa regional a representar a la región ojalá podamos superar en términos de resultados lo conseguido el año pasado de 9 medallas de oro 10 de plata 10 de bronce y que ojalá tengamos también el privilegio de que algunos clasifiquen para estar en el sudamericano y eso representa hacer vitrina para la región y eso representa un reconocimiento para el trabajo de los entrenadores de los colegios de los padres y por supuesto también de nosotros del IRD con todo nuestro equipo que en conjunto con el área de educación coordinamos la ejecución de estos eventos así que desearles la mejor suerte y que ojalá les vaya bien y que ojalá no coman mucha ansiedad porque eso afecta el resultado gano o aprendo pero nunca pierdo el 2023 la etapa nacional fue desarrollada íntegramente en la región del Bío Bío instancia en la que Maule logró 9 medallas de oro 10 de plata y 10 de bronce clasificando además 20 deportistas a la etapa sudamericana que se efectuó en la región metropolitana en otras noticias en la certificación del fondo cenama se hizo presente la delegación presidencial hasta la delegación presidencial provincial de Linares llegaron distintos grupos de adultos mayores para hacer parte de la ceremonia de certificación de fondo nacional del adulto mayor del servicio nacional de adulto mayor cenama un fondo concursable anual que fortalece los grupos de adulto mayor en distintas comunas para apoyarlos en distintas actividades María Castro presidenta comunal de adulto mayor de Villa Alegre nos cuenta sobre la postulación al fondo y su valoración que incentiva a los grupos de la tercera edad mire aquí hubo muchas postulaciones para arreglo de sala para implementación de algunas cosas para algunos materiales muchas cosas que en realidad son todos útiles para el adulto mayor porque el adulto mayor necesita tener actividades y con esto va a ser la solución a algunos de sus problemas así que felices porque se adjudicaron nueve proyectos que fue en comparación al año anterior tres veces o cuatro veces más no habían postulado anteriormente el año pasado habían postulado 12 o 13 y salieron dos y este año postularon dos y salieron nueve así que estamos felices por su parte la Ceremi Desarrollo Social y Familia nos cuenta sobre los fondos a repartir entre los grupos que se lograron el beneficio en las ocho comunas de la provincia de Linares y que tuvieron cita en la delegación estamos haciendo entrega del fondo del adulto mayor de Sendama a los clubes de personas mayores de la provincia de Linares están las ocho comunas de la provincia convocadas hoy son 106 clubes los que se adjudicaron los fondos del adulto mayor y 355 en la región del Maule queremos destacar la participación de las personas mayores en este proceso de concurso y además destacar que estos son proyectos auto gestionados por los propios clubes de adulto mayor y se financian iniciativas que ellos han presentado que en su mayoría son actividades recreativas que ellos así lo han decidido pueden realizar viajes y distintas actividades recreativas como gobierno por supuesto estamos contentos de poder entregar estos recursos que sabemos que además son muy esperados por las personas mayores por todo lo que ellos pueden hacer y las distintas iniciativas que se financian se presentaron más de 900 proyectos en la región del Maule y se pudo financiar un número de 355 iniciativas en toda la región este es un concurso anual que realiza el Senama todos los años para los clubes y para las personas mayores son más de 280 millones de pesos a repartir en la región del Maule y son iniciativas que aproximadamente ascienden a un millón de pesos por cada club de personas mayores y cada club está integrado por alrededor de 30 o 20 adultos mayores por lo tanto si lo multiplicamos por los 355 estamos beneficiando a un número muy importante de personas mayores en toda la región del Maule Claudia Fica encargada de coordinación regional de Senama nos cuenta sobre las actividades que financia el Fondo de Adulto Mayor y también cómo se puede postular a este hoy día estamos como decía la Seremi entregando el apoyo en recursos para 106 organizaciones de la provincia de Linares lo que es muy importante para ellos porque son sus proyectos son sus iniciativas las ganas que tienen de participar entonces estamos muy contentos de esta nueva iniciativa para este año la mayoría de las personas mayores es paseo ya ellos se sienten muy contentos porque pueden financiar parte de los paseos digamos que tienen ellos a fines de año también tenemos iniciativas que pueden ser FBTS digital talleres tenemos implementación hay una gama muy importante de actividades que ellos pueden desarrollar bueno este fondo comienza a partir de marzo ya de todos los años en este caso en el 2025 en marzo y las bases se encuentran disponibles tanto en las delegaciones provinciales como en la oficina de Senama y la página web de Senama así que ahí pueden ellos retirar ahora es fundamental el apoyo que las organizaciones tienen con los municipios porque a través de ellos también pueden postular y subir sus postulaciones en la página de Senama la delegada presidencial provincial de Linares da su visión desde el gobierno y destaca que la iniciativa es una buena forma de apoyar a los proyectos o ideas de las organizaciones de los mayores si para nosotros como gobierno es fundamental mantener a nuestros adultos mayores y a nuestros adultos mayores activos necesitamos que estos clubes de adultos mayores estén fortalecidos y por ello es que la entrega de estos recursos va en directo beneficio de lo que ellos demandan acá hay entrega de recursos principalmente hacia viajes hacia canastas de alimento que ellos priorizan dentro de sus agrupaciones aquellas personas que te quieren mayor apoyo y el tercer ítem que ellos han solicitado mayor financiamiento es hacia equipamiento por lo tanto esto de que ellos nos pidan recursos para viajes habla de su interés de conocer otros sectores de fortalecer también la relación entre ellos porque son vías en donde ellos se trasladan a lugares que quieren conocer y por sobre todo además impulsamos el turismo y un turismo que es distinto porque va de acuerdo a las necesidades que ellos demandan en cuanto a accesibilidad en cuanto por ejemplo a la alimentación especial que algunos requieren así que nosotros felices de contar hoy día con esta importante entrega de recursos hacia nuestros adultos mayores y aquí en la provincia estamos entregando cerca de 100 millones de pesos para fortalecer y para mantener a nuestros adultos mayores activos y muy también vigentes en lo que está ocurriendo en nuestro país este programa tiene como fin promover la autonomía y la participación igualitaria entre hombres y mujeres mayores creando espacios para el intercambio y la expresión de opinión y toma de decisiones busca también fortalecer su derecho como ciudadano en el territorio y sus responsabilidades cívicas además de apoyar y fortalecer a las organizaciones vamos a la última pausa de la noche no se vaya espérenos estamos en el último bloque de la edición central de Maule Informa vamos a pasar a escuchar la síntesis informativa detectives de la brigada de investigación criminal de Molina recepcionaron antecedentes de que en un domicilio particular de la comuna un sujeto mantenía armas de fuego realizaron un trabajo investigativo que permitió acreditar el hecho poniendo dichos antecedentes en conocimiento de la fiscalía local quien autorizó una orden de entrada y registro voluntaria la que al ser ejecutada por los investigadores policiales permitió la incautación de una escopeta calibre 12 19 cartuchos del mismo calibre una pistola a fogueo 9 milímetros y municiones de la misma medida el doctor Felipe Navia jefe del departamento de salud mental del servicio de salud Maule sostuvo reunión con la alcaldesa de Cauquenes Nery Rodríguez quien hizo entrega del comodato del terreno donde se construirá el nuevo centro de salud mental comunitario COSAM en la instancia el doctor Navia señaló que con esto formalizamos la entrega del comodato para el terreno donde se construirá el futuro COSAM de Cauquenes el que contará con 1021 metros cuadrados y se espera el inicio de su construcción para el próximo año el establecimiento tendrá alcance provincial y una capacidad de atención de 50 mil personas de las comunas de Cauquene Chanco y Peyúgue con gran entusiasmo agrupaciones de personas mayores de las provincias de Cauquenes y Curicó recibieron la certificación de la adjudicación de sus proyectos postulados a través del Fondo Autogestionado de Cenama de este año e incentiva nuevamente las organizaciones a poder reunirse y compartir en comunidad durante este año el Cenama recibió 981 proyectos de toda la región en la línea de proyectos autogestionados los que participaron en el proceso de adjudicación de 289 millones 766 mil 437 pesos considerados para el financiamiento de las propuestas detectives del Departamento de Migraciones y Policía Internacional de Migtalca fiscalizaron un total de 40 ciudadanos extranjeros en los sectores céntrico y oriente de la capital regional siendo denunciados 24 migrantes por infracción a la ley de migraciones 22 venezolanos y 2 colombianos antecedentes que fueron remitidos al Servicio Nacional de Migraciones para los trámites administrativos correspondientes un dato que no nos falta y que siempre tenemos presente son las farmacias de turno usted ve en pantalla las farmacias de turno para Talca Perimetral Talca Centro San Javier Colbún y también Linares gracias por acompañarnos como siempre en esta edición central de MAU le informa no se vaya de la programación de Canal 30 Linares